Recursos por 2.500 millones de pesos destinó la gobernadora del Valle Lilian Francisca Toro para los estudios de factibilidad de la vía visionaria, un proyecto vial en doble calzada que iría desde Cerrito Sotará a Aeropuerto Santa Ana, Zaragoza, la cual tiene como objetivo principal conectar los departamentos del Valle del Cauca, Chocorri, Zaralda, Caldas, Quindío con el resto del país. Una de las obras importantes es la vía Sotará, Santa Ana y pues allí nosotros la gobernación ya hemos puesto 2.500 millones de pesos para el estudio que es para mirar cómo luego se financiaría. El proyecto visionario que ya fue incluido en el Plan de Desarrollo Nacional por la gestión del representante a la Cámara Álvaro López Gil tendría un trazado de 20 kilómetros y permitirá la dinamización de la infraestructura vial del departamento. Creemos que es viable y esto va a permitir integrar cada día más el norte del Valle con todo el eje cafetero y evidentemente con toda la zona sur del Valle del Cauca. Es muy importante que la Nación, así como el departamento, la Asamblea Departamental está haciendo un gran esfuerzo con un crédito para las vías terciarias, las vías intermunicipales el INVIAS también coayude a ese esfuerzo que está haciendo el Valle del Cauca. De otra parte en el bloque parlamentario adelantado en Cartago, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI descartó que se vaya a instalar un nuevo peaje en el norte del valle. Eso ya se aclaró por parte de la ANI y vamos a estar muy pendientes de que no vaya a afectar las comunidades. Además, que si se va a dejar el peaje cuando se termine la concesión, pues sea para hacer obras para el Valle del Cauca. Dentro del bloque parlamentario se resaltó la labor de la gobernadora del Valle con la apertura del Hospital Departamental de Cartago y otras acciones de gobierno que han permitido que el norte del valle no sea más una zona apartada, sino integrada al departamento.